Hola gente, aquí con el Bartekat, aquí pues vamos a jugar algo, va a parecer un 100% y yo no aún tengo las friscas No pues bueno, pues no las quiero, quiero el del fragmento de Platini para yo sacarlo, si en serio A ver, que vamos a jugar Ay, ay, pues me falta esto Que me va a salir, a ver Esto, nada, ya lo jugué Elida de los siglos Ah, ah, solo usé raros ¿De cuáles raros utilicé? Ah, estos Investigación Gente, si quiere pasar, si quiere pasar este Este, como te digo, aquí está el mazo Si tiene alguna de esas, le recomiendo que usa investigación Yo tengo investigación experto, todos combinados, normal y a caliza en modo experto A ver, híjole, no tengo tanto mats No, de igual manera, lo vamos a jugar No tengo tanto mats, para el día lunes voy a usar, voy a obtener mats Debo que aprovechar A ver, como lo pasé, es que no me recuerdo Así que lo voy a demostrar Como lo pasé No sé como lo pasé, pero lo vamos a intentar A ver, ok, sale un perrito ¿Para cómo es esto? Eso sirve para retroceder Este es para dormir, pero no lo vamos a usar porque eso no sé para qué Ok, a dormir Mira, 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 mira Pecalen, pecalen, pecalen Quiero tener el máximo dinero Para sacar todos Las gatas, los gatos cyborgs Este gato Xochis le pega toda Mira, pum Toma un pegazo, toma otro pegazo Toma otro pegazo Toma, 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 toma Y pues le pega, le pega, le pega Hasta que no Se muere Ok Le pega, sigue pegando Oye, Chris Tom, estoy comunicando con él y pues él quiere en qué contacto vamos a comunicar Y yo le dije en Messenger Ok, sacamos todo Sacamos todo, gata, parísima Oye, tan raro, ese gato Sushi está vivo Bueno, ahora sí, ya se murió Y ya se golpea nada al gusanito Bueno, yo pasé con este, ¿no? Yo pasé con este Con este macito Ah, los gatos Sushi son demasiados Por eso, por eso, pues, resiste Ya vienen Ah, ya no puedo sacar más Ok, vamos a hacerle pegan Ok, le pegan Le pegan, le sigue pegando Sacamos todo Bueno, lo hacemos por retroceder por las sillas Es que por las sillas lo hacemos retroceder Le siguen pegando Uy, se están muriendo las gatas parísimas Tengo tanto dinero que me voy a sacar Ahí le hicimos retroceder con las gatosillas ¿Qué cosa se llama esto? Se llama gatos acrobatos Ah, acrobatos Gatos acrobatos Ok, lo hacemos por retroceder Ok, lo hacemos por retroceder Estamos haciendo bien Es por las gatosillas Que nos ayudan Y por eso lo tenía Pasando, ¿no? Hmm, gatosillos Gatosillos Uy, ya no tengo dinero Ya me está consumiendo tanto Andrés, ¿cuánto todavía tiene este ángel? Ah, bueno, bueno No puedo sacar más Tampoco Muerto, muertito Pues ir facilito Facilito con este macito que yo hice Oye, ¿qué? Pues si quieren Si quieren Si la copia el mazo Usa investigación La parte de arriba Usa investigación Y la parte de abajo Son contra ángeles Sí Sí La parte de arriba Son de investigación Y la parte de abajo son Hmm Ok, sigamos Tengo tanta experiencia Estoy esperando A mi nuevo mega raro Que va a aparecer Aquí no conozco Aquí yo no conozco Aquí puedo utilizar cualquiera Venga, que yo vuelvo Ok, ya lo hice Hmm No sé si significa ¿Solo serás contra ángeles O serán diferentes? Si parece otro cicrón Como de los cicrones Sí, se complica Ah, una artilla Ese es el jefe final Una artilla Como el jefe final Muevo mortal Ah 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 Ah, es sin rasgos ¿Qué cuento es sin rasgos? ¿Va a aparecer ya o después? Híjole, va a aparecer ya Ok, tengo un plan Es sacar la gato Bueno Intentamos sacar Es Ah A ver Este gato hacker Y sacamos las sillas Y sacamos las sillas Híjole, no Sí, sí Subcontra sin rasgos Híjole Pégale, pégale No Pégale, pégale Debo que traiga mega raros Sí, tengo mega raros Pero Ajá Ok Ya hemos confirmado Que esto es sin rasgos Para Ok Hacemos retroceder con las sillas Sí Con las sillas Ok Sigamos Híjole Ya Ya viene otro Otra copia del copyright Otra copia del copyright Las sillas Las sillas Las sillas Tiene Para las sillas Híjole Ya vienen demasiado Ok Híjole Ya viene otro ciclo Híjole A ver Las sillas Sí, las sillas Eso Pégale Las sillas Contra el piso Contra el otro No Ay Vamos a tirarse Vamos a tirarse Es que Un golpe de esto Lo mata En serio Es que Si le golpe No, no, no Sigue, sigue Ay 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 Sillas Eso Pero Dios No quiero Dormirlos Silla, 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 silla Se mueve en la silla Híjole Esto sigue complicado No, me atreve Sí Como les dije La pura verdad Híjole No Son contras Sin rasgos Faya Adiós Amatoroso Y adiós Taliza divina Que te vas a morir No sé Si te vas a morir Sí Sí se mueve Aquí Debo que usar Maps ¿No? Aquí no puedo usar El gato sushi Porque de igual manera Lo van a pegar Lo que tenemos que hacer Es usar Ya tengo la idea Hay que traer Los mensajeros Para que sea Largo alcance Y para que le pegue A esos Cochinos Capacos Capacos Marrones Lo gratis Mire Son sin rasgos Bueno Voy a quitar El gato ramen Eso no va a servir Gato ramen A ver Esto Y creo que voy a quitar Debo que tenemos Maps Delinero A ver Contras sin rasgos Mejor dicho Pongamos largo alcance Largo alcance ¿Quién llega más largo alcance? El mensajero Sí Esto no va a servir ¿Este qué es? No Esto no va a servir El cañón Pero eso lo va a matar Yo creo Con un tirito Esto Esto va a servir Pero es contra Pero yo creo Que se va a morir Durante un tirito Ok Sacamos un mensajero Esto lo voy a quitar Y lo que voy a poner Hmm Creo que voy a poner Carne de cañón Creo Ok A ver A ver Jugamos 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 Tengo más Tengo una oportunidad Carajo A ver Sacamos sillas Sillas nada más Para Para Adelantar esto Mira Tenía un mazo De sillas Vamos a sacar Primero es Amaterazo Y pues luego Sacamos un mensajero Para pegar Este cosito Y ya se viene Amaterazo Ahí viene Sacamos un mensajero Ojalá Que me funcione Si no me rindo Si Si no Me rindo Y para Más tarde Me rindo Y para Más tarde No golpea A mi amaterazo No golpea A mi amaterazo Ok Ok Lo mensajero Se rifan Esto le pegan Esto le pegan Vamos a sacar A cronix Hijo fuego 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 No 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 Amaterazo No 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 Yo creo que ya vale gente Sin amaterazo no puedo ganar esto Yo no tengo acrón Así no puedo sacar agatos julietas El agato julieta tiene como Más de 80% de probabilidad De paralizarse pero es mejor no Porque aparece sin rasgos Me aparece el camello El camello Bueno paraliza Solo puedo sacar A Kroon si ya me salvó la vida Sería la vida Kroon salva la vida Bueno eso lo va Saliendo para atrás Juega Dios Bueno 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 Retomos al Gat Akarn Va más fuerte contra ángeles Entonces eso va a servir Hija de no tengo dinero Pégale Pégale Uy no No te asiste Bueno El mensajero si se rifa bien No 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 lo van a pegar No ya valió Ya valió Ya valió Vamos sillas Las sillas No ya valió Sillas Ya valió Las sillas wey Pasillo No la verdad La verdad es que voy a sacar a Kroon es primero No No tengo dinero No tengo más Debería hacer esto para la próxima ¿Cuántos minutos? 12 minutos ¿Qué pasa? Debería hacer esto para la próxima No tengo dinero No tengo más Si no vamos a sacar aquí unos Y ya nada más Me terminaron derrotando Podía a ver Podía sacar Podía gastar frescas Pero creo que no Sí Pues podía Pero no Tengo hambre Me llaman Maxi Como el calambre El superapate El alambre No no ¿Por qué digo yo mismo? Te 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 Los elementos de especies Me encanta Adiós Se acabó Eso lo voy a hacer Intentar para más tarde Adiós gente Saluditos A la gente Que me piden Desde directos Nada más Les quiero Adiós gente Adiós gente